La información que nos llega de todas partes del país, como lo que acabamos de ver en ese video, donde en Achagua, el estado Apure, pues se veía como los camiones en los cuales se reparte la comida, que es el pueblo de los venezolanos, que humilla al pueblo cuando se le quiere obligar a firmar un papel en la cual rechazan la ley de amnistía como mecanismo para poder acceder a esas bolsas de alimento. Lo que acabamos de ver ocurre en toda Venezuela y hemos escuchado en todas partes el mismo planteamiento. Para que yo pueda comprar una bolsa de comida, tengo que firmar una hoja en la cual rechazo la ley de amnistía. ¿Cómo es posible que este gobierno haya llegado al extranjero allí reunido con el alto mando del ELN, guerrilla colombiana que está vinculado al narcotráfico, al terrorismo, a la extorsión, a la violencia, que ha cobrado miles de vidas humanas en el vecino país de Colombia y también en territorio venezolano? Entonces, ¿cómo es que para ellos sí hay diálogo? ¿Cómo es que a los terroristas lo reciben en Miraflores? Y a quienes han pensado distinto al gobierno, hoy están detenidos y presos y hacen de esta ley de amnistía un arma política para la confrontación y para la división entre los venezolanos. ¿Cómo es que para Nicolás Maduro les es más fácil y cómodo reunirse con quienes han estado vinculados a hechos tan violentos como el Ejército de Liberación Nacional, ELN? ¿Cómo es para él más cómodo reunirse con la guerrilla, con terroristas? Mientras tanto, se les pide al pueblo venezolano que para poder comer tienen que firmar planillas en contra de la oposición, en contra de una ley de reconciliación nacional, porque de esa forma es la única forma que el gobierno que controla los alimentos se los pueda dar a quienes más lo necesitan. Este hecho es un hecho absolutamente inaceptable, que lo que hace es generar una indignación tan grande en el pueblo de Venezuela, que hoy con más fuerza que nunca le decimos al gobierno nacional, que no van a poder evitar que ese pueblo que hoy está sufriendo, que ese pueblo que hoy está humillado salga a la calle a exigir un referéndum, un revocatorio para que sea el mismo pueblo, en paz, pero con fuerza, con demencia, quien decida la permanencia o no de Nicolás Maduro en el gobierno. Que nunca más tengamos un presidente de la República que humilla hacia el pueblo de Venezuela. Que nunca más tengamos un pueblo que necesite firmar una planilla en contra de la oposición para acceder a alimentos que son de todos los venezolanos. Que nunca más un pueblo venezolano tenga que ver con un familiar muere por no conseguir medicina. Que esa humillación...